¿Qué te pasa mi hermano? Estás enojado y no alabas al señor Tú no decías aleluya, tú decías gloria a Dios A mí el Señor me libertó Y que de pura apariencia Que a la primera prueba y al día no se venció Que bien has te amargado, que amargás a tu hermano Y no te gusta el pacto Gózate hermana Gózate hermano No seas enojón y un cristiano muy alegre Es de mucha bendición Gózate hermana Gózate hermano No seas enojón y un cristiano No seas enojón y un cristiano muy alegre Es de mucha bendición Tampoco que eso no es de Dios No seas enojón y un cristiano muy alegre No seas enojón y un cristiano muy alegre Con todo tipo de instrumentos Gózate hermana No seas enojón y un cristiano muy alegre Gózate hermana Es de mucha bendición Gózate hermana Gózate hermano No seas enojón y un cristiano muy alegre Gózate hermano, no seas enojado ni un cristiano muy alegre, es de mucha bendición.